Durango carece de Carbolit, un medicamento estabilizador del estado de ánimo con propiedades antimaníacas, antipsicóticas y antidepresivas, indicado para el tratamiento del trastorno afectivo bipolar. Así lo informó la regidora Marta Palencia Núñez. El carbonato de litio es un medicamento el más importante para tratar lo que es el trastorno bipolar. O sea, bipolar, depresión, lo que es la manía, y que lógicamente cuando caen en una depresión pueden llegar al suicidio. Entonces no hay Carbolit en todo México. Y el problema es que el único laboratorio que tenía esta sal, que es psicofarma, tuvo por ahí conflictos a nivel federal y lógicamente le cerraron las puertas, cerraron inclusive la planta, hasta ahorita es lo que yo sé. Y entonces los compañeros psiquiatras, pues lógicamente estamos desesperados porque es un medicamento de primera elección para este tratamiento. Explicó que la ausencia de este medicamento ya empieza a cobrar factura en los pacientes, quienes por desgracia son los más perjudicados. Entonces esto que va a traer ya está trayendo situaciones de suicidios y va a traer otras repercusiones porque lógicamente es muy difícil sacar a una persona en crisis con el trastorno bipolar sin este medicamento. Que hay otras alternativas sí, pero no son igual de eficaces. Con imágenes de Osvaldo Durán, reportó para Noticieros Garza Limón, Arim García.